Es impresionante como tu streamer favorito PigPepa se sintió atacado por el hombre que se entregó al show, la ratantaurus Pues cuando PigPepa estaba en stream, un guaguita sagaz le di un clip donde... ...se gordo de mierda me llama, oh ...se refiere al escupitajo que PigPepa recibió Tengas, si hay gente que... De hecho hay un streamer pero no... Lo escupió en vivo Sí, y vino y lo escupió Sí, es peligro, o sea, hay siempre... ¿Cómo fue chicos? ¿Al que lo escupieron en vivo? Llegando a molestarlo a tal punto de lanzar una terrible indirecta para Antaurus Hola Antaurus, vengo y son de paz A preguntarte los... Pero yo le digo a Quintecca, o sea, Quintecca me llama y me dice Oye, Beba, tu amigo me está... O sea, tu amigo está hablando de mí, ¿qué hago? Yo le digo, pero, o sea, ¿de qué está hablando? Le digo, ¿qué tema está hablando? Le dije, me dice, el tema del flemón Le digo, pero ese tema es público, ¿no? Y supongo que está opinando Si crees que está haciendo mal o está hablando mal Simplemente escríbele, ¿no? La verdad, no sé por qué mierda me llama, weón Yo soy su padrino de Antaurus Y eso no fue todo Sino que también amenazó con ir a su casa A parcharlo Si otra vez se vuelve A burlar de él A ver Chantado nos vuelve a hablar de mí Una sola vez más Me menciona, se burla algo Le juro Por James Yo voy a la puerta de su casa Y le digo, ¿qué chuches tienen conmigo? ¡Qué me hace! ¡A la mierda! Apenas me pade un clip Chapo mi carro Voy Y le digo a la puerta de su casa ¡Wow! 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 Comencemos ¡Me encanta! Juan de Florero dice No sé, weón ¡Qué bronca se hacen estos weónes! ¡Qué mal! No sé, weón Ese filmón fue público, le dije Pero algo habrá dicho Pero algo habrá pasado ahí Yo creo que algo 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 ha pasado internamente Yo pienso eso ¿Estás opinando? Yo pienso que algo ha pasado Entre ellos Que tienen una palta entre ellos Pienso eso ¿Qué será, por Dios mío? ¿Qué será, eh? Como ya mencionamos en el inicio Big Peppa recibe este clip Que lo sacaría de sus casillas De hecho hay un streamer Pero no Pero yo veo el video Y Antauro simplemente Habla del flemón O sea, del flemón Que la ha tirado O sea, no le defiende a Antauro Pero yo veo que no dice nada malo O simplemente le dijo algo malo O sea O intentó No sé Tocar más el tema Al fondo O sea ¿Qué pasó? ¿Se burló? Lo escupió en vivo Sí, yo vino y lo escupió Sí, es peligro O sea ¿Cómo fue, chicos? Al que lo escupieron en vivo O sea Solo sé que Lo escupió Sí, apareció, vino Y le escupió O sea, le dijo Gordo, ¿puedes sacar tu cámara De la derecha que quiero ver? No, no, no No el streamer O sea, no el nombre Si no ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo le escupió? O sea, ¿por qué lo escupió? ¿Se da cuenta? ¿Más no está tranquilo? ¿Pero por qué lo escupió? O sea, si alguien sabe Ah, porque estaba enamorando a otra chica O sea, otra flana Filiarse es enamorada, chumoyad Ay, sí, obvio Sí, tú no compre Mínimo un escupitazo Sí O sea Si se dan cuenta No se está burlando O sea, está hablando del tema Y simplemente lo que está diciendo es Del tema, weón, ¿no? O sea No se está burlando, weón O sea, es más Hasta Habla un poco de la situación nada más Pero no llega al extremo de burlarse Yo no veo No sé si me pede la rata, weón Pero simplemente veo que está haciendo algo normal No sé Quintec estaba sumamente molesto No soportó la idea que Antaurus lo tomara justo como ejemplo Cuando se refieren al tema de la saliva Fue tanta su molestia que le pide su opinión A tu marido, papita ¿Por qué no me dejan tranquilo? Papita, ¿te has dado cuenta? Ya Papita, quiero que tú me dejas Con una persona madura que eres de 42 años Sí Yo Yo cuando Nadie me jode Jodo Sí Como ya escuchamos, papita Le dijo su opinión No sabemos que Antaurus lo hace con otra Intención pendejaza, pues O sea, punkis Yo, como te digo O sea, Antaurus O sea, Antaurus está tocando el tema, ¿no? Porque fue un Un flemón, obviamente, que no es algo bonito, pues ¿No? Toca el tema Y Quizás Lo hace con otra intención Pero no lo hace tan cagón Si te das cuenta Lo hace como que ¿No? Oye Hay un streamer Todo, ¿no? Que la metieron un flemón Eh, ¿saben de qué? Ja, ja, ja O sea Tranqui, pues, ¿no? No veo que tipo se está burlando Pero Es su broca de ello, gubano Es más Que se meche, gubano Como varones, mano Tanta huevada, ¿no? A la femenina Que se saque la puta madre, ¿no? Parecen huevones Hablando de atrás de la PC Que se saque la cuanta Mía, ¿no? Así, a puñetas Nomás, puños limpios, gubano Y quien pegue, gubano Está huevada, causa Está aburrido Sincera Sin embargo, Quinteka Aún no estaba para nada calmado Por lo cual decidió llamar A nada más y nada menos Que a Sideral Luján Carrión Para que éste le dé su opinión al respecto Ya que Antaurus y Sideral Son muy grandes amigos Ah, ese gordo me llama Cuando estaba en la cama Estaba pajeando ¿Qué fue el gordo? David, una pregunta Dime Bro, tu amigo Agüenta a tocar el tic Ha vuelto a tocar lo que más pasó En el stream Con la familia en su stream ¿Qué hago ahora? Dime, cuéntame ¿Qué pasó? Cuenta, no entiendo Explícate, espérense Antaurus está con unas invitadas ¿Ok? Ya Y ha vuelto a mencionar En mi stream Que me han metido un flembón Y toda la huevada ¿Qué opinas? ¿Qué hago? ¿De verdad dijo eso? ¿Qué raro? Sí, ¿de verdad? Después le estoy diciendo ¿Qué hago? Dime qué hago tú Para que te eres amigo Y yo ya la vez pasada Me quedé callado ¿Qué hago ahora? Dime Te lo simplifico Estaba con unas amigas Con unas invitadas Y las invitadas Les mencionaron Si hay un stream Que le han metido un flemón El otro día Su enamorada en stream O algo así ¿Me entiendes? Ah, ya Ya De flemón De su casa Ya ¿Qué pasó? Ya, hasta que hable ese tema En su stream ¿Qué opinas? ¿Qué hago? Pero Es un tema No creo que es un tema Ya ¿Por qué puedo opinar? Ah, cualquiera No hay ese tipo No, pero es un tema Mierda Hay que hacer En su puta stream Y Están opinando Están opinando No, 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 no 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 Encima se enoja Dile Oye, Pablo ¿Puede dejar de hablar Sobre mí? Por favor Gracias Como ya escuchamos El hombre timbero Sideral Carrion Demuestra que el paso De los años No pasan en vano Su filosofía Cada vez está Expandiendo Cada vez más A tal punto De demostrar Su gran sabiduría Pues este le dice Muy claramente A Pigpepa Que cualquiera Puede dar Su opinión Del tema Ya que todo Pasó en stream Siempre y cuando No hablen grueso Sin embargo Este le menciona Que mejor Hable con Antaurus Directamente Claro Eso no le puede hacer A lo maduro ¿No? Lo voy a amar Lo voy a amar Esto A ver Encima se enoja Y caso te molesta Dile Si tu hermano Me molesta Este tema Apagó de seguir ¿Ya? Ya me olvido Gracias Ya la hay Más De gordo Acá es donde Estrabas Te quiero ver En acción Sin duda alguna Sideral Cada día Adquiere El legado De sus antepasados Quintecca Toma el consejo De este gran Hombre sabio Y decide Escribirle Antaurus En su chat Dejando Con la boca Abierta A este Hombre Que se entregó A la luto A la luto Patia Hola 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 Tauro Vengo Razón de paz Te quiero A preguntarte lo siguiente Hay necesidad de mencionar lo sucedido en mi relación Si un peruano te da trago gratis dudas Si ¿Sabes cómo es el género? Un trago gratis Y todavía un trago así O sea Medio Medio Fancy ¿No? ¿Qué debería hacer? Al respecto Vale La otra vez ¿Leíste algo? De Chávez Quieras No dije nada ¿Sí? ¿Qué debería hacer? Dije O sea Tengo un trago Así que ¿Cuántos denuncias mamá? Mucho Bueno Dale Entonces Este Este Es pan Esta buena Eh Oh De hecho no te quise mencionar O sea Las chicas pueden decirte No quise mencionar tu nombre Solamente dije Hay un streamer Y eso ¿Sí o no? O sea Cuando conté lo del streamer Que les cupieron No dije nombres No dije nombres No dije nombres O sea No quise decir nombres O sea Solo dije Si alguien se acordaba ¿Cómo fue? Tranqui No 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 Ya en tu día Dijiste que eres tú ¿Qué? A Quinteca le hierve aún más la sangre Pues él no esperaba una respuesta tan sagaz Él quería unas disculpas Sin embargo No sucedió así Por lo tanto Explota Y decide lanzar Una terrible indirecta Mano No no Es que vino me provoca Ya Es peligro Mano no sé qué hacer Ya Es peligro Yo quiero gente Realmente yo quiero estar tranquila En paz ¿Por qué me buscan el pleito? Mano ¿Por qué se burlan de mis cosas? ¿Por qué? Bueno Vamos a continuación A proceder Con Una fogueirita Madre ya listo Vamos a entoniar Yo saco Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé quién es para ahí Lo peor Vamos a los de Barranco Ahí tengo unos amigos Y luego los propios Se van de chongo Y yo me quedo contigo Chaca chupando Habla Nos quedamos Habla Y dos repete mi plata Normal tu viejo Ya vas a Lina Ya listo ¿A qué hora? ¿Cuándo vamos a irme? No sé Pero dime nomás Vamos a quedar solos A pesar de que los propios ya se han ido A los quedamos solos A chupar ahí A chongo Ya listo Entonces vamos Ok A pesar de que se ha ido Mi propio ya quiere decir ¿Verdad? Sí Sí No te importa tu plata No Ya listo A mí tampoco me importa Vamos Como ya escuchamos Quintecca lanzó su fulera A su manera Una indirecta Bastante directa Con lo cual ya siente Que está a mano Con lo que Antaurus Mencionó de él Dejando en claro Que él sabe Todo De todo el mundo Que él posee El conocimiento máximo Y que es un hombre Omnisciente Esto Papi Escucha Lo mío no me pueden bloquear Porque yo sé Todo lo que pasa En el mundo Sin yo estar en un lado A mí me cuentan todo O mejor O mejor Quieres estar con una chatita ¿Quieres poncharte con una chatita? ¿De qué? Mejor chatita Yo quedo con la rata Tengo la miedo De una chatita ¿Quieres ponchártela? ¿Con una chatita yo? Sí A ver A ver A ver Quiero verte Quiero verte Ahí se cala Ahí se cala No 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 puede decirte nada No Sin embargo No todo termina Aquí Si ¿Qué hablan? Ahí te ves Que es una terrible Niñita Ya que No entiendo Pasó la mecha La amenaza Y luego sale esto No tiene ningún carajo Nadie puede decirle nada Porque de inmediato Se pone a llorar Obis Alamos Dame permaban Gordo Ya vi que sigue siendo imbécil Soy tu viewer Pero Antágros Habla algo de testering Que ha sucedido Y te pone vagina Papi Escúchame algo Hay contexto diferente Si la garra Opina de mí De lo que pasó ese día En su stream Genial ¿Pues no va a venir? Mira como ahora Está escupiendo Como le escupieron al streamer Man O sea Para que se burla De lo que me han hecho Que no está bien Pero hermano No se puede venir a burlar Yo no hago nada De tu desgracias De mi desgracias De lo que me han atacado La Javi No pueden burlarse de eso Hermano O sea Yo entiendo La vez pasada La misma Bueno No es la primera vez Que ya Mano Aquí no se entiende De verdad Creo que mamen Echar con eso En el de su jato La firma No se Que se tiene Que se comió Mano La otra vez También se rió Le dio el chat De la vez Y se cago de brisa Pásame Pásame Bueno Cuando la ven Y te solía Oye Karen Elija ¿Quién cacha mejor? La mujer Es que intento La vive Y se cae Eso está mal Mira Estaba encantado Que lees Ya 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 Es que te va a tener Mucho Y no Con la No Ya Obis Mucho mal Obis Yo sé que Tú eres mi Yurdo No tienes que estar En el disco Ahora dime Yo que soy Ahora dime ¿Ya ves? Ahora Ahí está Marav O sea Tengo que aguantar Una Dos Tres Mando Yo Estoy Tranquilo Estoy en lo mío No hablo de nadie No jodas a nadie Estoy chill Con mi gente Con mi proyecto Con mi liga Con Minecraft Con todo Mano No Entiendo ¿Qué quieren que responda Chicos? ¿Qué tiene que ver? Eso Eso fue hace tiempo Y está mal Lo que hizo Antaurus Yo le dije Antaurus No digas tonterías ¿No se dan cuenta De mi reacción? Obviamente Le dije Oye ¿Qué estás hablando? Y así respondes Le dije Eso fue hace tiempo Hace meses Gracias.